se lo perdieron, si vamos a empezar si alguien le falta su cafecito, tómese su tiempo pero yo voy a continuar, quisiera que veamos el siguiente texto en el versículo 10, esto se pone muy interesante, pero recuerden el peso más fuerte aquí es, el ser nacido de Dios que poder tan grande tiene nuestro Dios, que le puede quitar al adicto su adicción que le puede quitar al ratero lo ratero que le puede quitar al adúltero lo adúltero, que le puede quitar al infiel lo infiel, que gran poder hay en este evangelio y tan importante que no tratemos de basarnos en nuestros propios esfuerzos ahora si usted está batallando y usted diga, pastor pero como le hago, a mi el pecado me gusta, no puede hacer nada sígale, pues que le vaya bien, disfrute ¿qué le digo? pues sí un día se me acercaron tres, de plano así según ellos muy retadores pastor Ana, estuvo bien el servicio nada más le vamos a informar que de aquí nos vamos al baile pues que les vaya bien ¿qué no nos va a regañar? regañar no, nada más les pido que vengan el domingo y si se van a emborrachar el sábado pues tómense algo bueno para la cruda para que en el servicio puedan poner atención ¿qué se les dice? cambia ¿qué? yo le puedo decir al ser humano que cambie deja de tomar ¿de veras una instrucción así hace que el ser humano deje de tomar? una vez me dijo alguien soy lesbiana y yo sé que me va a correr de la iglesia por decirle que soy lesbiana pero correrte pues si de eso pido mi limona consígate a todas las que te siguen y tráetela ¿cómo? claro la palabra de Dios dice que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido él vino por los pecadores no por los que se creen ya muy muy pues sí ¿y qué tengo que hacer para dejar de pecar? y esperaba una lista y ya casi con la pluma nada siéntate en todos los servicios y no faltes fue la única instrucción y nadie aquí me va a culpar de que yo le he dado alguna otra pero el oír la poderosa palabra de Dios ha producido promociones prosperidad transformación que los matrimonios que se están derrumbando sean restaurados que los corazones que estaban atados al pecado a las enfermedades a la depresión ahora estén sanos y libres ¿quién lo hace? ¿un ser humano? no no eso lo hace el evangelio y de lo lo único que no me gusta de perdón amistad es que nada más tenemos cuatro servicios a la semana yo quisiera tener diario pero pues no no va a haber diario cuatro parece que es mucho según me han dicho ok versículo 10 vamos a leer el versículo 10 todos ¿se animan? una dos tres en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios entonces aquí viene una manifestación no le está diciendo al ser humano haz esto no nada más está diciendo en esto se nota yo no sabía que el diablo tenía hijos pues ahí dice pastor Ana yo pensé que todos somos hijos de Dios eso no dice la Biblia todos somos creación de Dios pero el diablo tiene hijos y en esto se nota en que el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios pero volviendo al versículo 9 no ha nacido de Dios y eso solo Dios lo puede hacer ¿de acuerdo? ok y luego dice el versículo 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros y otra vez ese es el resultado de un nacimiento y ya hemos hablado muchísimo del amor no voy a decir que es el cansancio porque falta mucho todavía por aprenderlo pero si le quiero decir lo hemos escuchado bastante en esto se nota ¿me puede mostrar el versículo 10 en la traducción Dios habla hoy por favor? se sabe quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano ¿qué dice? entonces volvemos a lo mismo estoy desilusionado con los cristianos ¿por qué? no, pues pastor me pidió dinero y se largó de la iglesia y se fue a otra y no me pagó ah, entonces ahora resulta que los cristianos defraudan aquí dice que no entonces conclusión los cristianos no defraudan no, los cristianos no defraudan y si defraudan son como saqueo al ratito te toca la puerta te robé te tengo que pagar hasta cuatro veces más si es necesario mis amados cuando uno cae porque cae metí la pata ya le hablé mal a mi esposo ya le contesté mal a mi mami ya le hablé mal a los hijos ya hice esto mal le hablé mal al jefe renuncié tuve un momento de ira y en un momento de ira cometí un error o caí en tentación todo eso pueden vivir los cristianos pero no es una práctica y como se nota porque después de que caen se levantan no se revuelcan siete veces cae el justo y que hace el justo la biblia dice que hay otros que se revuelcan entonces no, no somos como los animalitos que uno le da al charco y luego se echa un chapuzón ahí está otro al charco no no el justo que cae lo que quiere es levantarse no echarse otra están aquí entonces hay que saber la diferencia y es importante más que todo que sepamos de que proviene esta diferencia pastor y que hago si yo me doy cuenta que soy hijo del diablo pues sigue viniendo ese es el chiste que te des cuenta y te digas ay que rico ya descansé me voy a quitar las etiquetas y ahora me doy cuenta que necesito ser salvo pero el hecho de que estés aquí ya dice que esa salvación está bien cerquita porque hay un amor que te está pescando y así te trae mi naño y por más que te quieres hacer a un lado acá estás en martes ¿quién va a la iglesia a los martes? ¿tú nomás? pues sí y usted va a decir no pues yo soy hijo del diablo ¿qué hago en la iglesia? algo te está enganchando ven para acá yo no quiero a la iglesia y se da a las seis de la tarde ¿a dónde vas? a la iglesia ¿y qué es ahí? no sé pero tengo que ir ¿quién crees que te está trayendo? la palabra de Dios dice que nadie puede venir a él si el padre no le trajere así que te traen mi vida te traen siga viniendo ¿amén? alguien diga fuerte gloria a Dios estamos viendo el punto de nacido de Dios vamos a ver otros dos ejemplos pero voy a ser más breve en los otros dos porque estamos entendiendo ese concepto primera de Juan 4.7 este ya lo hemos visto más el que es nacido de Dios no practica el pecado el que es nacido de Dios ama y no ama porque tiene bonita personalidad mira que amable mis amados hay muchos hijos del diablo amables es que habla tan bonito hay muchos hijos del diablo que hablan bien bonito amar es mucho más profundo que hablar bonito tener bonita personalidad ser bueno para el customer service es mucho más que eso el que ama no hace daño entonces si hace daño como práctica oiga pues no me va a decir usted ¿con quién se topó? ¿con un hijo de Dios? ¿si entendieron? o empiezo el sermón otra vez ¿se topó con un hijo de Dios? ¿con un hijo de quién? pero está en la Biblia no ofendan a nadie no van a salir de aquí diciendo usted es hijo del diablo no, no, no eso es aquí entre nos no ande diciendo eso no ande diciendo eso sí, sí, sí no, no los ratitos nos sacan de aquí de la ciudad por andar hablando así no, no, no eso no diga pero ya sabe ¿verdad que sí? Dr. Murdoch tiene una frase que me gusta mucho el discernimiento tiene el propósito de descubrir no de discutir el discernimiento es para ver aunque nunca hables de lo que viste entonces ve date cuenta y cállate ve, date cuenta y cállate no hables cada vez que te das cuenta de algo ¿alguien dice amén? a ver si no nos corren del trabajo mañana por decirles hijos del diablo amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y esa palabra significa que el amor viene de Dios ¿de dónde viene el avión? de Dallas ¿de dónde viene el amor? de Dios todo aquel que ama ¿qué? ¿y qué más? ¡ah! entonces el amor no es por voluntad propia no es porque tienes bonita personalidad no es porque tienes un gran ver así decimos en algunos lugares no es porque eres excelente en manejar las palabras no no hay una vida dentro de ti que te hace hacer el bien que te hace hablar bien que te hace no hacer daño aún aún cuando tienes ganas la Biblia dice que si solamente amas a los que te aman ¿qué recompensa tienes? cualquier hijo del vecino hace eso los hijos de Dios pueden amar cuando no te aman eso es otra cosa y no se sientan mal podemos seguir practicando hasta que lo hagamos bien ok vamos a continuar aquí todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama ¿qué pasó? ese es el problema no ha conocido a Dios entonces si uno se da cuenta pastor yo me la paso haciendo daño a puro grito traigo a mi familia a puro trancaso a puros malas palabras a puros empujones a puros insultos ¿qué hago? nada venga martes, jueves y domingos ¿a qué? a conocer a Dios ya es todo eso es lo que va a producir el cambio su palabra produce el cambio amén el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor bueno entonces el que ha nacido de Dios número uno no practica el pecado el que ha nacido de Dios número dos ama no esa persona se la pasa haciendo daño ya lleva quien sabe cuántos adulterios pero gloria a Dios aleluya espéreme tantito no hombre debe dinero y no paga y se largó y además anda hablando mal oye además de que no paga además anda hablando mal ¿qué anda haciendo? espéreme me desilusionaron los cristianos no mis amados pastores que si va a la iglesia ¿cómo es posible que haga eso? el hecho de que alguien vaya a un templo no lo hace cristiano es que en las iglesias hay muchos hipócritas en McDonald's también y de todas maneras vas en los hospitales se mueren los enfermos y sigues yendo al doctor en las albercas se ahogan de todas maneras vas ya no voy a la iglesia porque ahí meten la pata y donde no la meten dime para ir mis amados el templo no nos convierte la palabra nos convierte entonces cuando vamos al templo pues hay de todo pues sí mientras Dios nos convierte ¿verdad? entonces es que me pone nerviosa primera de Juan 5 y vamos a ver el último punto y cerramos el que ha nacido de Dios no practica el pecado número uno el que ha nacido de Dios ama y número tres este me encanta el que ha nacido de Dios vence todo ¿cómo me gustaría que mi hermana Vero les diera un testimonio? ¿cómo me gustaría que mi hermana Yulia les diera un testimonio? están viendo maravillas mis amados ojalá y lo hablen no nada más hablen de broncas ojalá hablen de las maravillas que están viendo ¿por qué? porque la marca de la casa es que el que nace de Dios vence el mundo te dice que no y Dios dice que sí el mundo te cierra la puerta Dios la abre el mundo dice que no hay para ti sí hay el mundo dice es temporada baja no hay trabajo y tú tienes trabajo hasta el cansancio ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que nosotros vencemos al mundo el sistema económico del mundo el sistema social del mundo el sistema político del mundo cualquier sistema que el mundo quiera imponer el que es nacido de Dios lo vence y se va anotando poco a poquito poco a poquito ¿con qué venzo al mundo? con mi fe ¿y cómo viene la fe? por el oír la palabra de Dios mire que hermoso entre más conozco a Dios más amo y entre más conozco a Dios más venzo ¿cuál es la solución? conocer a Dios escuchar su palabra tanto para amar más como para creer más la solución es oír y oír y oír y oír a Dios hablar por eso yo insisto no hay nada más importante para ustedes que estar escuchando la palabra de Dios y les animo a que lo hagan les animo a que no lo dejen de hacer ¿de acuerdo? vamos a ver el versículo 1 y de ahí nos vamos a brincar al 4 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ¿qué le pasa? y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él vamos a ver ese versículo en la nueva traducción viviente por favor todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él entonces ahora que he nacido de Dios amo a Dios y amo a sus hijos por eso le digo yo no quisiera y se los digo con toda la autoridad que Dios me ha dado como pastor de ustedes no hablen mal de los cristianos nunca nunca hablen de una forma despectiva de los cristianos ay ya sabes cómo son los cristianos espérame tantito si sabe de quién está hablando de los hijos de quién yo di un ejemplo ahorita y mi hermana Diana se puso fuerte pregunté al inicio cómo sentiría mi hermana Diana que yo diga de sus nietos ay los nietos de la hermana Diana y rápido contestó dijo muy mal usted cree que usted y yo podemos jugar con esos términos ay ya sabes como los cristianos los cristianos ay a mí alguien me dijo así a mí ni me gusta que me hagan hermana ni hermano porque ay los cristianos espéreme tantito si sabes de quién estás hablando es que me han desilusionado no que tú te hayas topado con gente que pensabas que eran cristianos y no lo eran y por no leer la Biblia te dejaste engañar es otro boleto pero hoy se nos abrieron los ojos ¿verdad? empezando por nosotros no por los de fuera empezando por que somos no vaya a ser ¿verdad? no vaya a ser que somos los primeros engañando a otros ¿verdad? empezando por pastorana no, no vaya a ser que ahorita me salgan los cuernos ¿y qué pasó? no somos nacidos de Dios ¿en qué se nota? las prácticas ¿en qué se nota? en que amamos ay entonces no hay desilusión oiga toparse con un hijo de Dios es un deleite ay es un deleite es el mejor empleado es el mejor esposo es la mejor esposa es el mejor hijo no hay como esos en la tierra los llamados cristianos no hay como ellos y por ellos viene Jesús de Nazaret yo quiero ser de ellos y sobre ellos dijo edificaré mi iglesia y con ellos ni las puertas del infierno prevalecerá así que si algo quiero ser es cristiana wow que gran título entonces hay que hablar con un alta estima de lo que somos y de lo que son los cristianos nada más asegúrese que está diferenciando ¿verdad? si no voy a empezar a cantar el cantito dame la mano mi hermano será por darme la mano no eres mi hermano tienes que nacer de nuevo para que te hagas hermano dame la mano dame la mano dame la mano no sé cantar ¿y qué pues? dame la mano pues sí no pues ya ya te di la mano ya te hiciste mi hermano ay sí ¿y tu nieve? no la Biblia dice en esto ya para que yo cante es que de verdad hermanos algo me pasó en el café no en esto se conocerán quienes son mis discípulos en el amor que tienen los unos por los otros en esto se manifiestan los hijos de Dios en que hacen el bien llaman a sus hermanos todo el que es nacido de Dios no practica el pecado ¿por qué? porque la vida de Dios está en él y no puede pecar me encanta fíjese bien todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él regresemos a la Reina Valera y ahora vamos a ver el versículo 4 este texto llévenselo con todo su corazón y el versículo 5 porque todo lo que es nacido de Dios diga fuerte ya está no importa qué bronca traigas declara esa bronca vencida tú victorioso el problema se cae tú eres el que vence el problema lo vas a tumbar tú eres el que va a salir bien firme el problema se va a acabar ya está decidido quién va a vencer ¿por qué? porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo ¡guau! esos son los hijos de Dios ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios entonces los nacidos de Dios son aquellos que no practican el pecado ¿qué más? aman y vencen ¿quieren ver uno más? que es un complemento en el versículo primero de Juan 5 versículo 18 este texto este texto a mí me fascina híjole volviendo a la práctica del pecado sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado ¿por qué? pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno yo quisiera que lo dijeran así con fuerza diga conmigo el maligno no lo toca así que el que es nacido de Dios no practica el pecado ama vence y está protegido ¡guau! vamos a ver ese texto en la traducción Dios habla hoy sabemos que el que tiene a Dios como padre no sigue pecando ¿por qué? mire que fácil se quita ese argumento el diablo me hizo pecar fue el diablo pastor el diablo me andaba persiguiendo aquí dice la Biblia que el que es nacido de Dios no sigue pecando Satán no lo puede tocar y si no te puede tocar para hacerte pecar ¿te puede tocar para otra cosa? si no te puede tocar para hacerte pecar ¿puede tocarte para que tengas un accidente para que tengas una situación una tragedia? no 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 fíjense que no 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 y no ¿cuántos se sienten protegidos? gloria a Dios traducción palabra de Dios para todos sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando ¿por qué? porque el hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno entonces Satán ya no puede decir Ana te voy a hacer pecar te voy a hacer caer te voy a hacer que hagas esto te voy a hacer que hagas lo otro a lo mejor alguien te dice tú vas a caer es cuestión de tiempo que vuelvas a entrar lo mismo es cuestión de tiempo de que vuelvas a hacer esto es cuestión de tiempo y yo le vengo a decir una cosa no traiga memoria a las cosas pasadas porque usted es una nueva criatura y las cosas pasadas han quedado atrás Dios hace algo nuevo a usted el pecado no lo puede manipular ya porque él te guarda y el maligno no te toca que grande es nuestro Dios traducción nueva traducción viviente puede leer conmigo este texto una vez más y se sienta así feliz quizá hasta se anime a sonreír para cambiarle listos una dos tres sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos alguien dé un fuerte gloria a Dios y dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya te damos tantas gracias Señor quisiera que todos nos pongamos de pie y que nos enfoquemos por un momento en esta oración quizá hay alguien en este lugar que dice pastor yo quiero nacer de nuevo y ahí donde estás sin avergonzar a nadie simplemente vamos a orar todos esta oración porque la Biblia dice que el que cree que Jesús es el Cristo llega a ser Hijo de Dios repite conmigo estas palabras Señor Jesús con mi boca yo declaro que tú eres el Señor creo que tú eres el Cristo que moriste por mí en la cruz y resucitaste recibo el perdón de todos mis pecados recibo la salvación recibo mi sanidad recibo a tu espíritu recibo tu palabra y a partir de hoy te pertenezco soy tuyo y declaro que las cosas viejas pasaron que soy una nueva criatura y tú harás algo nuevo gracias porque nunca más estaré solo gracias porque tú eres quien hace el cambio en mi corazón por tu palabra en el nombre de Jesús y vamos a el aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores a ti la honra a ti la gloria a ti el poder y la alabanza digno eres Dios digno eres Dios Aleluya Aleluya digno eres Dios Aleluya gracias Dios Señor y hoy en esta reverencia con gozo te ponemos a ti en primer lugar en nuestras finanzas el diezmo es tuyo te pertenece y nosotros Señor no te robaremos traemos el primer 10% a ti y sabemos oh Dios que tú lo recibes y lo multiplicas nos haces vivir una vida en abundancia nos haces recibir bajo cielos abiertos hasta que no haya espacio para recibir más y tú reprendes al devorador por nosotros gracias porque tu palabra dice que si damos no será dado una medida buena apretada arremesida rebosante nos darán y yo te doy gracias porque esta iglesia recibirá cosas que nunca pudieron producir cosas que nunca consiguieron por sus propios esfuerzos cosas que nunca fueron producto de su trabajo sino de ser fieles a ti y yo te doy gracias porque sus ojos lo verán y tú suples todas sus necesidades en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice un fuerte amén vamos pues a preparar nuestros diezmos nuestras ofrendas puede tomar su lugar si gusta nuestros amados sugieres van a pasar a darle un sobre y usted puede traer sus diezmos sus semillas sus ofrendas sus primicias aquí al frente en cuanto tengan listo su sobre amén gracias A Dios de la gloria ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie Amada Iglesia Algo pasó hoy en sus cuerpos, en sus mentes Estén pendientes, hubo sanidad divina en alguien No sé quién llegó con un dolor en su cuerpo Pero vas a recibir grandes noticias Ese dolor se ha ido Toda enfermedad se ha ido Y vas a ser testigo de una salvación tan grande ¿Alguien dice amén? Amén Gloria a Dios Precioso Dios, yo me pongo de acuerdo con tu Iglesia Que conforme a su fe le será hecho Que tú, oh Dios, recompensas este acto de obediencia, de fidelidad Y así como han participado en el dar Así también participarán en el recibir Promociones, incrementos, deudas pagadas Bendiciones que nunca esperaban Aún propiedades les serán dadas Porque eso es lo que tú has prometido a tu Iglesia Y yo declaro que así será Y sus ojos lo verán en el nombre precioso de Jesús Y la Iglesia dice un fuerte Amén Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Iglesia, Dios te bendiga Y Dios te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Y ponga en tu corazón mucha paz El ángel de Jehová Acambe a tu alrededor Y te defienda Arma forjada contra ti No prospere Dios envíe bendición en todo aquello Donde tú pongas tu mano Y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies Toda tu casa sea salva Y tu casa no caiga Él quite toda enfermedad en medio de ti Porque por sus heridas tú has sido sanado Mi Dios pues supla todas tus necesidades Sin faltar una sola de ellas Y Él te dé el poder para hacer las riquezas Y a partir de mañana, amada Iglesia Veas maravillas En el nombre precioso de Jesús Y la Iglesia dice un fuerte Amén Vamos a dar un aplauso al Señor en esta noche Nos gozamos en su presencia Y antes de retirarse Despídanse, convivan Saluden a sus hermanos Gracias por estar aquí No se pierdan el servicio del jueves A las 6.30 de la tarde Dios les bendiga Y que tengo Gracias por ver el video.